Bienvenidos amigos de Zona de Gol, estamos en un encuentro más de Infantil, es la jornada 4 de Onefa, categoría infantil especial. Estamos en la ceremonia de Capitanes, Frailes recibiendo así marrones de Querétaro. Listo el regreso por parte del equipo de Frailes, 3 fielders, y vendrá la patada por parte de Cimarrones, el encargado será el número 11, una buena patada, problemas con el regreso, ya lo está tomando el número 24, primera oportunidad serán 10 yardas por avanzar para el Tepeyac, desde su yarda 39, el corebag número 12 entrega para su corredor 24, que encuentra Saki, bien detenido por el número 11 de Cimarrones, segunda oportunidad será una yarda por avanzar para los Frailes, 4 back 12 en los controles, entrega para el corredor 14 con problemas ahí con la entrega, pero logra escaparse, tiene más que el primero y 10, unas 12 de ganancia, primera oportunidad serán 10 yardas por avanzar para Frailes, 4 back 12 de mano a mano de nueva cuenta, ya está adentro el corredor 24 de nueva cuenta, segunda oportunidad serán 8 yardas por avanzar, en el acarreo número 24 baja bien el defensivo número 8, van a detener al equipo de Frailes, pierden 2 yardas con esa jugada, tercera oportunidad serán 10 yardas por avanzar, tercera oportunidad serán 10 yardas por avanzar, la retalada por el lado izquierdo número 24, detenido, después de haber obtenido 3 de ganancia, estará cuarta oportunidad, cuarta oportunidad, 7 por avanzar para Frailes, jugársela, el pase es incompleto, primera oportunidad y es por avanzar para el equipo de Pimarrones, sobre back número 3, entrega para su corredor número 1, segunda oportunidad serán 4 yardas por avanzar, el centro es alto, entregan para el corredor número 1, de nueva cuenta que puede escaparse, va a tener el primero y 10, aunque hay un castigo en el terreno de juego, vamos a ver que determina el oficial, otra segunda oportunidad serán 8 por avanzar para Cimarrones, entre back 13 al aire, el pase es completo con el 24 del lado izquierdo, que encuentra espacio, al tener el primero y 10, hasta la yarda 43 del campo de Frailes, primera oportunidad serán 10 por avanzar para Cimarrones, el carreo del número 1, el que viene el de sentido para el tacleo, segunda oportunidad serán 12 por avanzar, suerte es el envío, el pase es incompleto, buscaban de nuevo el 24, tercera oportunidad serán 11 por avanzar, A ver, falso arranque en contra de Cimarrones. Tercera oportunidad, 16 yardas por avanzar. Trabajé se llena de engaño. Entra la presión del 58, el pase sin completo entrará a cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, situación de despeje. El equipo de Cimarrones colocado. A despejar el número 11. Castigaron con 5 yardas a Cimarrones, procedimiento ilegal. Parece que el centro levantó el balón. El centro es bueno, la patada también. Estos son buenos para los Cimarrones, parece que no va a haber regreso. Tercera oportunidad, serán 10 yardas por avanzar por el Tepeyac. Volvemos ahí con el centro. La entrega es por el corredor que va a ser detenido atrás. Van a perder unas cuantas yardas. Inicia el segundo cuarto aquí en el campo de Colts. El marcador está 0-0 y tiene el ofensivo del equipo de Frailes. Segunda oportunidad, 14 por avanzar. Urbac viene con la personal, es el número 16. Se encuentra buenos bloqueos y va a estar cerca del primer 10. Tercera oportunidad, serán 5 por avanzar por el Tepeyac. En el acarreo va a ser detenido atrás el número 24. Buena jugada defensiva del número 8 parece que es. Cuarta oportunidad, colocado un fielder por parte de la visita. Aunque parece que los Frailes se lo van a jugar. Urbac 12, viene al aire, suelta el pase. Incompleto, buscaban al 31. Chimarrones con primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Están en la yarda 37 de los Frailes. Urbac, suelta el pase. Busca el número 11, es completo. Se quita el defensivo, colocado como corner. Está escapando. Está primero y 10 y un poquito más. Así que una buena ganancia está la yarda, 22. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Cimarrones. Falso arranque en contra de Cimarrones. Castigarán con 5 yardas. Primera oportunidad, 15 por avanzar después del castigo. Viene el acarreo. En los movimientos se recupera el defensivo de Frailes para el tacleo. Segunda oportunidad, 13 por avanzar. De nuevo otro acarreo. Perdón, fue un play action. El pase fue incompleto, buscaban al número 11. Es tercera oportunidad, mismas 13 por avanzar. Por el back, 13 de entrega para su corredor número 1. Estaba teniendo un buen movimiento, pero se recuperó el ala defensiva, aunque hay un castigo en la jugada. En la jugada anterior hubo un procedimiento ilegal en contra de Cimarrones. El castigo fue declinado por el equipo de Frailes. Entra a cuarta oportunidad. Son 12 yardas por avanzar. Cimarrones preparando ya su jugada. Un cuarto oportunidad. Por avanzar, 13 en los controles con su corredor número 9. Viene al aire. El pase es con su número 11. Logra escaparse por el cutback. Se parece que se va a ir hasta la zona de anotación. Y van a hacer 6 puntos al marcador que abren precisamente el marcador en este encuentro. 6 a 0 a favor de Cimarrones. Se prepara el intento de punto extra. Vendrán a patear los Cimarrones. Problemas ahí con el centro. La patada va a ser buena. Así que es un punto más al marcador. Listo el regreso por parte del Tepeyac. Se prepara la patada por parte de Cimarrones. No digan lo nuevo porque si no... ¡Venga, Listo! ¡Venga, Listo! ¡Venga, Listo! ¡Venga, Listo! ¡Venga, Listo! Problemas ahí con el regreso. Viene al número 25. ¡Venga, Listo! Va a ser detenido ahí. Buscaba los bloqueos. ¡Venga, Listo! Primera oportunidad. Serán 10 yardas por avanzar. Files desde su yarda, 36. Se entregan para su corredor, 24. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Listo! Ligado por el número 2. ¡Vamos, Listo! Segunda oportunidad. Serán las mismas 10 por avanzar. Problemas ahí en el backfield. No logran ponerse de acuerdo. Entrega para el número 24. Se han detenido de nuevo por los linebackers de Cimarrones. Tercera oportunidad. Serán 7 por avanzar. En el apuntario. ¡Corre! Va a conseguir unas 3 yardas de ganancia con esa jugada Cuarta oportunidad, ya Cimarrones subió a su fielder Andará a despejar el número 14 Tiempo fuera por los oficiales Después de una pausa por los oficiales, una aclaración para el equipo de trailers Cuarta oportunidad, la patada a punto de ser tapada, va a salir del terreno de juego Una patada de 10 yardas aproximadamente En la jugada anterior hubo un castigo, le pegaron al pateador Así que es primero y diez automático para el Tepeyac Ya están en la yarda 43 de Cimarrones Ahora vienen con él la carrera por el centro Número 16, se está escapando y tiene otro primero y diez Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Vienen con él la carrera por el centro de nueva cuenta Problemas ahí, se encuentra todo el equipo de Cimarrones Segunda oportunidad Parece que serán 9 por avanzar Problemas ahí con la decisión del coreback Va a ser detenido atrás Tercera oportunidad Tercera oportunidad Diez por avanzar Prueba que al aire Suelta el pase, va a ser completo Acaban al receptor 31 Cuarta oportunidad Serán las mismas diez por avanzar para los frailes Venga el aire Venga el aire Va a ser incompleto, buscaba el 16 Con esa jugada nos vamos al descanso Así que el marcador se quedará 6 a 0 a favor de Cimarrones Inicio la segunda mitad aquí en Aragón en el campo de los Colts El marcador está 6 a 0 a favor de Cimarrones que viste el día de hoy de color blanco Trailes de Tepeyac en rojo a patear Es la categoría infantil especial de ONEFA 2022 Número 16 el pateador Una patada corta Que no voy a cruzar las diez yardas Es tocada ilegalmente por el equipo de Cimarrones Primera oportunidad Serán diez por avanzar Problemas para el corredor 24 Va a ser detenido atrás Y va a perder unas cinco yardas Segunda oportunidad Son Trece yardas por avanzar exactamente Dieciséis en los controles Se quedaba la bola Es castigado atrás Y detenido por el trece Tercera oportunidad Serán Dieciocho por avanzar Voy a ver acá al aire Se resultó del paso de cinco pleto Cuarta oportunidad Listo el fielder por parte de Cimarrones A despejar el equipo de Frailes Número 14 el pateador La patada es buena El bote favorece Y va a salir en la yarda cincuenta Tener oportunidad Diecis yardas por avanzar La carrera es del número uno Que tiene buenos movimientos Va a tener primero y diez El equipo de Cimarrones Primera oportunidad Diecis por avanzar Entregan de nuevo Por el número uno Y entra espacio por dentro De la bolsa Y va Hasta afuera Se va a escapar Hasta la zona de anotación Serán seis puntos más Al marcador Para el Cimarrones Incrementan la ventaja Se colocan 12-0 en el marcador 13-0 perdón En el marcador Vendrá el intento de punto extra Para incrementar la ventaja Centro es bueno La patada También va a ser buena Así que el marcador Se coloca 14-0 Un castigo en la jugada Vendrá a repetirse El intento de punto extra Cinco yardas para atrás De nuevo Intentará el número once La patada Centro es bueno Y la patada No va a llegar Así que el marcador Se quedará ahora 3-0 Regreso por parte De Frailes Vendrá la patada Cimarrones Número once Tiempo adentro Marcan los oficiales La patada Va a ser corta Un bloque con problemas Para Frailes Sigue viva La pelota Y es para Cimarrones Así que vendrá Ofensiva De la visita Primera oportunidad Empiezo a avanzar Para Cimarrones Número 13 En los controles Para el corredor Número 1 Hay un castigo Parece que será En contra de Cimarrones Vamos a ver Que dice el oficial En la jugada anterior Hubo un procedimiento Ilegal En contra de Cimarrones Así que se aplica El castigo Primera oportunidad 15 por avanzar Tiene la reversible Con el número 9 Está quitando jugadores Pero ya apareció En la defensiva de Frailes Parece que no habrá Ninguna ganancia Para Cimarrones Segunda oportunidad Segunda oportunidad 5 yardas Segunda oportunidad Serán 5 por avanzar Viene la carrera El número 9 Con buenos movimientos Parece ya el defensivo Pero está cerca Del primer y 10 El corredor Tercero Tercera oportunidad Serán 2 por avanzar Viene el acarreo De nueva cuenta Número 1 Parece que va a llegar Al primero y 10 Vamos a ver Que dice el oficial Es primero y 10 Para Cimarrones Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para Cimarrones Cora de mano a mano Es el número 13 Para su corredor Que busca En la vertical Segunda oportunidad 5 por avanzar Para Cimarrones Viene la reversible Jugador con buenos movimientos Parece que va a conseguir Unas 2 o 3 yardas Tercera oportunidad Tres por avanzar Viene el acarreo Del número 11 Contra un pequeño espacio Vamos a ver Si llegó al primero y 10 Primero y gol Para el equipo de Cimarrones 5 por anotar De 5 en 5 Ha ido avanzando El equipo visitante Así que vendrá ahora Otra reversible Que va a tener espacio El jugador Corta el centro Se mete a la zona De anotación 6 puntos más Al marcador Así que aumenta La ventaja Del equipo De Querétaro Con la jugada Del touchdown Que se coloca El marcador 19-0 A favor de Cimarrones A jugarse el punto extra El cuarto ya finalizó Entonces bueno La patada El número 11 El número 11 Pega en el poste Así que el marcador Se quedará 19-0 Inicia el cuarto Cuarto Aquí en la categoría Infantil especial El marcador 19-0 A favor de Cimarrones En color blanco Para patear los mismos Número 11 El encargado La patada Es buena Problemas Para tomarse Balón El número 14 Que busca su regreso Toca con su compañero El número 25 Y va a ser detenido Cerca de la yarda 43 Primera oportunidad Serán 10 por avanzar Para Frailes Número 12 Entrega para su corredor Tiene bloqueos El 25 Va a ser complicado Segunda oportunidad Serán 6 por avanzar No lo entregan Para el 25 Encuentra Un pequeño espacio Se escapa 7 de ganancia De pleno El primer Y 10 Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Va a ser Va a ser Se entrega Para el 25 Está perdiendo El balón Y el jugador De Frailes Segunda oportunidad Serán 8 por avanzar Se entregan De nuevo Para el 25 Por el centro Castigado Va a conseguir 3 de ganancia Tercera oportunidad 6 yardas Por avanzar En la optativa Del 12 Número 24 En la carrera Una ganancia De 2 yardas Cuarta oportunidad Serán 4 por avanzar A jugársela El Tepeyac Prueba que al aire Suelta El pase Es interceptado Número 11 En la intercepción Tiene espacio Parece que será Un pick 6 Para el equipo Visitante Nadie lo va a alcanzar Serán 6 puntos Más Al marcador Para el marrón Está el intento De punto extra El centro es bueno La patada También va a ser buena Es un punto más Al marcador Incrementan La ventaja El marcador Se coloca 26 a 0 Para Cimarrones En este cuarto cuarto Listo el regreso Por parte del Tepeyac Se prepara La patada De Cimarrones Listo Se marca el tiempo adentro Ahora si Viene la patada Problemas ahí Hay un castigo Parece que será En contra El equipo pateador Le están robando La bola Se verá La zona de anotación Aunque el castigo Es en contra De Cimarrones La anotación No contará Desde el castigo Se prepara otra vez El regreso Por parte de Frailes Vendrá la patada Del número 11 Ahora si La patada Va a ser buena Se marcaron down Al jugador De Frailes La primera oportunidad Serán 10 Por avanzar La de la carrera Del número 16 Ganar unas 3 yardas Con esa jugada Del equipo Del Tepeyac Será segunda oportunidad 7 yardas Por avanzar La carrera Número 24 Por el lado izquierdo Unas 5 yardas Aproximadamente De ganancia La tercera oportunidad Son 3 yardas Por avanzar Para el Tepeyac Por el back 16 En los controles En su entrega No La va a ser personal Por el centro Tiene el primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para Frailes Por el back Se entrega Para su corredor 24 Que va a ganar Una yarda En esta jugada Segunda oportunidad 9 yardas Por avanzar Viene la personal Del coreback Después del engaño Número 16 Buenos movimientos Busca ahora Por el coreback Estará cerca Del primero y 10 Vamos a ver Que dice el oficial Van a darse el encuentro Con tercera oportunidad Y dos por avanzar Coreback 12 Con la optativa Con el 25 No va a llegar Al primero y 10 Castigado Ahí por linebacker Número 8 El corredor Así que entrará Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Serán 3 Por avanzar Coreback al aire De nueva cuenta El pase de nuevo Es interceptado Número 17 En la intercepción Así que será Bola para Cimarrones Ya estamos abajo De los 2 minutos Entonces No queda mucho De este encuentro Primera oportunidad 10 por avanzar Viene la reversible Con el número 9 Encuentra espacio Busca bloqueos Está doblando La esquina Sale del terreno De juego Para el reloj Y con eso amigos Finaliza el encuentro Aquí en el campo De Colts Se lleva la victoria El equipo De Cimarrones Con un marcador De 26-0 Aquí en el campo De Frailes De Tepeyac Esta fue la categoría Infantil especial De Onefa 2022 Les recuerdo amigos Que esta es una producción De zona de golf Yo soy Luis Cotario Que tengan un excelente Fin de semana